Book Two Diecisiete Diecisiete En la casa En la casa Aquí es nuestra casa Aquí es nuestra casa Arriba está el tejado Arriba está el tejado Abajo está el sótano Abajo está el sótano Detrás de la casa Hay un jardín Detrás de la casa Hay un jardín No hay ninguna calle Frente a la casa No hay ninguna calle Frente a la casa Hay árboles Al lado de la casa Hay árboles Al lado de la casa Aquí está mi apartamento Aquí está mi apartamento Aquí están La cocina y el baño Aquí están La cocina y el baño Ahí están La sala de estar Y el dormitorio Ahí están La sala de estar Y el dormitorio La puerta de la casa Está cerrada La puerta de la casa Está cerrada Pero las ventanas Pero las ventanas Están abiertas Pero las ventanas Están abiertas Hace calor Hoy Hace calor hoy Nosotros Vamos a la sala de estar Nosotros vamos a la sala de estar Nosotras vamos a la sala de estar Hay un sofá Y un sillón allí Hay un sofá Y un sillón allí Por favor siéntense Siéntese Por favor siéntense Por favor siéntese Mi ordenador Computadora Está allá Mi ordenador está allá Mi computadora Mi computadora está allá Mi equipo de sonido Está allí Mi equipo de sonido Está allí El televisor Es completamente nuevo El televisor Es completamente nuevo El televisor 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 El televisor